Los lobos marinos, leones marinos u osos marinos son una familia de mamíferos pinípidos. Hay 15 especies de estos animales. Se diferencian de las focas por tener orejas visibles y facilidad para caminar sobre la tierra, ya que las extremidades posteriores están dirigidas adelante y son funcionales en el desplazamiento terrestre. Los lobos marinos varían en tamaño, desde el lobo de los galápagos, con una longitud de poco más de 2 metros y una masa de unos 250 kilogramos, hasta el león marino de Steyr, con una longitud de 3 metros y medio y una masa de hasta una tonelada. Los machos maduros pesan de 2 a 6 veces más que las hembras, con cabezas, cuellos y pechos proporcionalmente más grandes, lo que los convierte en los más dimórficos sexualmente de todos los mamíferos. Estos animales son de color pardo oscuro en la adultez, pero cuando son jóvenes son negros. Tienen una capa de pelo castaño rojizo, que le cubre el cuello. Esta melena es la causa de que sean denominados leones marinos. Las aletas delanteras son muy grandes. Su longitud no es inferior al 25% de la longitud del cuerpo. La presencia del lobo marino se extiende principalmente por el hemisferio sur, aunque también es posible encontrarlo en las aguas frías del norte. Lo más habitual es localizar a este mamífero en las costas de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Sudamérica. Los lobos marinos pasan la mayor parte del tiempo en el agua y recurren a la costa principalmente para la reproducción en los meses de verano. Para las colonias, eligen las costas solitarias de difícil acceso con barancas o acantelados, playas con formaciones de cuevas o eslotes. También es común ver ejemplares viviendo en muelles de puertos de pesca, donde se aseguran el alimento con ayuda humana. Para propulsarse en el agua, las focas orejudas solo utilizan sus potentes aletas delanteras, que utilizan para rimar. Las aletas traseras, por otro lado, se estiran pasivamente hacia atrás durante la natación. Las velocidades que se consiguen de esta forma son de hasta 27 kilómetros por hora. Todas las focas con orejas son animales muy sociales. Han desarrollado un amplio repertorio sonoro para la comunicación. Esto es particularmente notable durante la temporada de apareamiento, cuando los animales se reúnen en grandes coliones. Los lobos marinos se alimentan principalmente de peces y algunos moluscos, como calamares y pulpos. En algunos casos, también pueden llegar a comer crustáceos, pingüinos y aves marinas. Al mismo tiempo, ellos mismos se convierten en víctimas de las orcas y los tiburones. Los lobos marinos se reproducen en tierra durante temporadas de cría bien definidas. Excepto el león marino australiano, que tiene un ciclo de reproducción atípico de 17 meses, forman agregaciones estrictamente anuales en playas o sustratos rocosos, a menudo en islas. Los machos son los primeros en llegar a los lugares de cría y establecen y mantienen sus territorios mediante demostraciones vocales y visuales y peleas ocasionales. Las hembras suelen llegar a la costa un día antes de dar la luz a las crías, que fueron concebidas el año anterior. Casi siempre nace una sola cría. Aproximadamente una semana después, las hembras se apareen con el macho de su territorio. Luego se dedican al cuidado de sus crías recién nacidas, que pueden nadar y moverse en tierra inmediatamente. Las crías serán amamantadas por su madre por un periodo de cuatro a seis meses. Los lobos marinos pueden vivir más de 20 años. Deja tu comentario, dale a ma gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!